El 4 de abril, el investigado con dos menores de 17 años habría participado en saqueo de la botica Progreso. Allí dos sujetos intentaron violentar la puerta. Luego muchas personas procedieron a romper la luna de las vitrinas para sustraer todas las pertenencias de la botica. La policía intervino a los sujetos en un motocal y trataron de huir, pero fueron intervenidos para el control de identidad. El dueño del local denunció con grabaciones del momento de los hechos, donde se percaptó por la vestimenta de los sujetos retenidos en la dependencia policial que sí habrían participado en el hecho. El Ministerio Público solicitó que se imponga prisión preventiva contra Joemir Emiliano Grado Ruiz por nueve meses a fin de asegurar la presencia del investigado. El juez emitió el pronunciamiento en base a la visualización del video de las cámaras de videovigilancia, donde el imputado ingresó al local y cogió un objeto o juguete y salió sin aplicar ningún tipo de violencia o amenaza en contra de los agraviados, quienes manifestaron que no le causaron ningún daño. Esta declaración fue tomada en cuenta porque el testigo presencial de los hechos indicó dos veces que no sufrió ningún tipo de daño físico, ya que la violencia o la amenaza típica son los elementos objetivos que definen al delito de robo. El juez determinó que no se cumple el primer presupuesto para dictar la medida de coerción personal de prisión preventiva y declaró infundado el requerimiento fiscal por los delitos de robo agravado y disturbios, pero dispuso que se cumplan reglas de conducta, como la de no variar de su domicilio consignado, comparecer personalmente y presentar su DNI, comparecer a la diligencia del proceso y pagar una caución económica de 500 soles que se hará efectivo a los 10 días hábiles de la presente. Pero el imputado salió de su detención y dijo que es inocente, diciendo que la policía y la fiscalía buscaban a responsables y lo acusaron siendo inocente. Este joven y su madre salió y dio estas declaraciones sin un debido asesoramiento. No sabe que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal, se le revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva.